...o del que nosotros tenemos conocimiento... ...desde las 12 menos cuarto del día de ayer... ...como veis una nave de unas dimensiones bastante considerables... ...tiene aproximadamente entre unos 300-350 metros de alto... ...vamos de largo... ...y unos 18 de ancha... ...y está ocupada por balas de paja... ...aperos agrícolas... ...y vehículos pesados... ...se ha visto afectado... ...un tercio aproximadamente de la paja que había almacenado en la nave... ...más diversos materiales agrícolas... ...y algún vehículo pesado... ...en un principio se desplazaron al lugar de siniestro... ...12 efectivos del parque de bomberos... ...y procedieron al control del siniestro... ...que se puede dar por controlado aproximadamente... ...son las 5 o 6 de la mañana del día de hoy... ...a partir de este momento tenemos... ...un fuego controlado... ...que por las condiciones en las que se encuentra... ...junto con la difícil accesibilidad... ...de medio a la nave... ...no nos queda más remedio... ...que esperar a que se auto extinga... ...por haberse acabado el combustible que tiene dentro... ...en este caso las balas de paja... ...nuestra mayor preocupación en este momento... ...es que dos tercios de la paja total que había almacenada... ...no se ve afectada por el fuego... ...y que la nave no colapse... ...por un exceso de temperatura... ...al margen de que justo al otro lado de la nave... ...tenemos la fábrica de biodiesel... ...que utiliza combustible... ...como combustible para la fabricación de ese biodiesel... ...en madera... ...que alguna chusca o algo procedente de la combustión de la paja... ...puede afectar a esta planta de biodiesel... ...por lo demás está todo controlado... ...está todo dentro de unos márgenes... ...y nuestra labor pues ahora mismo... ...es estar controlando y esperando a que todo esto... ...se apague por sí solo... ...porque es la única forma posible... ...de lograr quedarte con... ...o solucionar este incendio... ¿Como causa se han empezado a barajar algunas? Ninguna, vamos... ...no tenemos conocimiento... ...ni... ...no podemos aventurar nada. La justicia de la piedras es un lugar... ...la piedras es un lugar... No tienen culpa...